Música Ahora si Muy buenas a todos chavales Que tal, bienvenidos a un nuevo video de Handshow Down, esta vez con un random Vamos a carrilear a alguien Seguramente será bastante malo No tendrá un personaje malo Mírale esta, con su carabina Y también me doy cuenta De que en esta partida Wow, ahora Se me ha quitado, ¿veis el lag que llevaba? No, no, es que voy laggeado Tengo un lag impresionante chaval Dorme un momento, ¿vale? Voy a minimizar el juego un momento, tío Y volver a él Vale Sí, 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 parece que se ha estabilizado Es que madre mía Me va con un lag de la hostia Tengo la cable Me están agribillando a mi compañero O ha disparado por disparar, tío No me jodas Ok, men Can you see people? Ok Ok No, 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 no ¿Veis lo laggeado que voy, no? Mira, mira, mira El juego me va como el culo, tío Mira, mira, mira esto En cuanto abro esto O lo que sea Se me va la mierda ¿Qué cojones? Se lo tengo puesto bien No entiendo que pasa ahora Que de repente va todo como el culo A ver Vale, está por esta zona Vale, vamos a ir por la izquierda De veras es un poco desesperante esto Es que me da tirones de vez en cuando No entiendo que pasa Ya parece que más o menos se me ha ido Menos mal Porque joder Y ahora bien Vale Vamos para allá Vamos a ir a estas casitas de aquí Putos cuervos Mira, le doy a la F Y le tengo que dar varias veces Para que se abra, tío Esta partida va a estar un poco jodida, eh Nada más justo cuando me pongo un personaje Con Spar, macho Y este con carabina Con un tier 1 Dos personajes que hay Hay que joderse Es raro que no hayamos escuchado Ni un disparo todavía, ¿verdad? Ni uno Vale No veo a nadie por el momento Sí, vale Podemos esquivarla Encima llevo el personaje este con la Spar Y un revólver de mierda, tío No me lo equipe bien O sea, me lo puse directamente No miré lo que llevaba Pensé que lo tenía preparado, tío Vale Voy bien de primaria Pero me falta una escopeta de secundaria Perfecto, mira Menos mal que nos fuimos en la otra dirección Menos mal Madre mía Que tirones estoy metiendo, chaval Wow Que joder partida Es que no me quiero salir Esa es la putada Que no me quiero salir de esta partida Esta gente ha espantado cuervos, tío Creo que estaban yendo al carro, eh Para huir Porque está justo ahí Me da a mí que sí Alguien se acaba de ir Al punto de extracción A ver Lo que más será es mi compañero ¿Sabes? Que va a su puta bola, tío Va a su puta bola, chaval Vamos, pasa por aquí Por aquí Vale Wow Se dispara no ha sido para mí Pero ha estado cerca Ha sido de por ahí Y es una spark Como la mía Como la mía Ha sido un disparo muy, muy tocha A ver A ver ¿Qué tira, chaval? ¿Qué tira, chaval? ¿Qué tira, chaval? ¿Qué tira, chaval? A ver Disparos vienen de aquí Coño Y esa ha matado a mi compañero No sabía, ¿ves? Era un tier 3 Era lógico, tío Mi compañero se ha pirado ya, tío En serio Qué puto vasco Es que esos disparos vienen de cerca, joder Por cierto, el cadáver de este hombre es aquí ¿Ves? Y mi compañero, como digo, se ha pirado Como siempre, tío Siempre suceden estas mierdas Pues ahora yo podría pirarme Directamente y escapar O enfrentarme a las squads que quedan yo solo Intentar ganar la partida Y es lo que voy a hacer Es muy difícil Pero es posible Vale Y con este lag Aún peor Intentar subirte arriba, joder Vale Tienen que venir por aquí Seguramente vendrán por este camino Aunque atajaran por aquí, creo Pero bueno, tendré que verles por aquí Ahora lo comprobaremos A ver 20 minutos después No lo cogen todavía, eh Están campeando Pero, tío A ver Vale, ahí está Mírale, mírales, mírales Claro, se lo han cargado Vale Se han cargado de una squads Quedan estos dos Es mi puto momento Tienen que pasar por aquí Obligado O van por el pantano Que tal Tienen que pasar Que tal Como Mira los FPS como me bajan tío Están en el agua Vale, estas son las quads que estoy disparando a los otros ¿Ves? Aquí me falta una escopeta o otro rifle tío Cualquier cosa, ¿sabes? De secundaria, porque el revólver este encima es una mierda, es el malo Vale, se los han cargado Vale Estoy muerto tío Esto es una mierda Cuando parece que puedes disparar pero no ¿Puedo ir a seguir? ¿Puedo ir a seguir? ¿Puedo ir a seguir? Estoy jodido que te caga ¿Qué sabes? Lo hubiera matado ya, pero claro, una pared invisible Tío, este juego tiene muchas Es una putada ¿En serio se están huyendo? Se están huyendo tío A madre que los trajo Yo a estos los cojo, pero vamos Putos FPS de mierda tío ¿Por qué me maman de repente? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Tengo que cogerles el punto antes que ellos Van a ir para acá Vamos, 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 vamos Espérate, ¿o no? Están haciendo el baiteo, espérate Están volviendo No, se van La madre que los trajo Está cayendo, vamos, como la puma Recuperate esta mina, joder Tengo que alcanzarles en el camino No me cargan ni estas texturas Mira, mira, mira Me ha cargado el zombie ahora Flipa Es imposible coger a esta gente así Con estos tirones y demás Vamos Vamos Madre mía, tío Vaya persecución Joder Cago en la leche Lo mejor es que vaya por el camino Y ya está Es lo mejor, sí Acabamos Joder Lo bueno que va por el lago, tío Que van a ir súper lentos por el lago Ah, por culo Ya he tenido que disparar Ya saben que hay otro tirador, tío Ah, tío Lo que me ha pasado en esta partida No me ha pasado en ninguna otra, chaval Madre mía No me ha pasado en ninguna otra, chaval No me ha pasado en ninguna otra Hasté ya andan No me ha pasado en ninguna otra No me ha pasado en ninguna otra Como esa gente echa a correr y de otra vuelta Me voy al carro directamente Tío, le hacen por favor Tío, le hacen por favor Todavía no Tengo esta aquí Tengo que esperarme un momento Tengo que esperarme un momento ¿Cómo campea esta gente, no? A tomar por culo mamones Ni road Y con pocos FPS tú Que partida Bueno chavales Espero que os haya encantado esta partida Que os hayáis divertido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Gracias.